El luchador Héctor Pérez González, Ángel Odemonio, falleció el 5 de junio del 2021 a los 56 años de edad por complicaciones derivadas del contagio por COVID-19. El deceso fue confirmado por su hija. Ángel Odemonio debutó en 1987 y en 1999 perdió su máscara ante Tarzan Boy. Posterior a ello, fundó la facción Los Porros, junto a Ovet, quien desafortunadamente también apareció por COVID-19, y León Rojo, un grupo lleno de rebeldía y especialistas en la lucha extrema. Años recientes, Ángel Odemonio estuvo envuelto en la polémica tras arrojarle un tabique al luchador El Cuervo de Puerto Rico.